Recién decía Azad, en algún momento nos superaron, pero destaco el compromiso de mis jugadores, ¿es así? Sí, estamos en un momento difícil en el cual ya se hace cuesta arriba. Cuando nos superan se nos complica pararnos la cancha, pero bueno, con esfuerzo, con la gana de todos, estamos haciendo un esfuerzo grande y esperemos salir de este momento que a nadie le gusta. ¿Cuánto sirvió el aliento de la gente para adelantarse en la cancha y llegar a la victoria? Bien, bien. Lo importante también es que el grupo está unido y sabemos lo que queremos. Tratamos de concentrarnos en cada partido para ganar y tratar de sumar. Así que bueno, el grupo está bien, esperamos que podamos sacar unos puntos en estas fechas que vienen, que sería importante para nosotros. Gracias, Juan. Gracias. Juan Manuel Salgueiro. Y ahí está el gol, ¿no? El festejo del gol con mucha bronca de parte de Salgueiro. Bien. Ahí estamos repasando toda la situación, toda la jugada del gol, Mario Gordo. Ahí está la jugada. Bazán por la izquierda, limpiando un hombre en el mano a mano. Cuando llega al área, intenta el pase. La pelota rosa en Acevedo. Y Salgueiro, como viene, sin marca, de frente. Lo único que tiene que hacer es tratar de darle puntería. Potencia, el disparo llevaba. Rosón Víctor López, es cierto. Y el festejo a local.